Aquí hay mucho rap que es muy gay Siempre digo chicas muy late Te crees muy bueno y que caes en Mayday Pero aún así no me veis cuando siento great la haze Eres gay, no entiendo amigo He venido a ti que no te traes un primo Hay una cosa que no has entendido Dijeron que era esto hacer freestyle Pero eso no iba contigo Que vacío el cargador mientras vacío el Grindel Ay no, la boca de chistes Porque me parece muy triste Que te ha perdido la barba pa' tu perfil de timbre En el tamaño que funciona Que es un patrón que te calles maricona No entiendes cómo va el rap dentro de la zona Aunque me rines como ingleses así no me ni acojonas Charliable bello si llego yo te planto un sello Más maldito que el de tu cuello Así que callas en la boca Te hago toda la mella Tú te crees muy bueno por haber reventado Pompeya Puedes explicar por qué no improvisáis ni una Y mejor te respondemos todas al momento Yo paso de rapear esto Como subir una pendiente con la pendiente al 20% Pero es que luego te trabas y te atragantas Cuando te empieces a chupar mi tranca Que estás perdido por la blanca Me han traído al menac de Salamanca Lo que parece si no me des brown Me encanta pegar por los dos lados como el Rao No entiendes nada de esto desgraciao primo No fallo ni un tiro soy Chris Paul No siento si con la verdad te vas miti miti Tú no has buscado ninguna titi Estás bueno te crees muy riqui Pero me pegas menos que papelas de piti De papelas de titi no vuestra titi Tiendo cristal tú rindes menos que un titi Así que no brillo Aquí no te sustituye nadie No venimos con banquillo Me tira así normal que yo me líe Me llaman Lebrón porque le bromeo y se ríe Más poco que eres más tonto Te crees de contón Eres tonto Última No me llaman Lebrón Pero aquí hasta el más bajito Te puedo hacer un tapón Así que mejor cállate marico Yo no soy como, yo soy como Porque tengo promoción ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva Antuano y Chris Paul!